Y así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, en el día de hoy les comparto este grandioso modelo de gama alta de Samsung con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna y sigue siendo uno de los mejores celulares disponibles hasta el momento. Así como ya ustedes saben, Samsung es una de las marcas más importantes en el mercado de celulares y este año compite con Apple mediante el Galaxy S24 Ultra, su equipo más potente que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Generación 3, cámara cuadruple de 200 megapíxeles e inteligencia artificial. Pero tranquilos que en esta ocasión estaremos hablando de otro teléfono. A lo largo de los años Samsung ha lanzado diversos modelos emblemáticos y uno de ellos se ha vuelto muy popular debido a su alta calidad a pesar de haber sido lanzado hace 3 años. En esta ocasión estamos hablando acerca del Galaxy S21 lanzado en el 2021 y sigue siendo relevante como uno de los mejores gama alta a bajo precio, así como lo escucharon a un bajo precio. Nuestro protagonista es el más pequeño de la nueva, o sea, de esta familia de Samsung, de los S21, tanto en número de prestaciones como en tamaño. Así que esto no implica falta de potencia ya que se encuentra muy bien cubierto en ese aspecto, así como en el hardware del dispositivo. Además, sus dimensiones contenidas son ideales para quienes no desean el tamaño descomunal del Samsung Galaxy S21 Ultra. Es bastante, eso se maneja bastante bien. Así que el Galaxy S21, el normal, ofrece dimensiones muy adecuadas para quienes buscan un móvil que no sea demasiado grande. Es manejable, fácil de usar con una mano y no resbala, gracias a su construcción y el diseño. El panel del Samsung Galaxy S21 aprovecha la experiencia del fabricante en tecnología AMOLED, ofreciendo una frontal completamente recta y una pantalla que ocupa casi toda la superficie, con marcos reducidos y un pequeño orificio para la cámara frontal. Por otro lado, la pantalla del Samsung Galaxy S21 con este 6,2 pulgadas de diagonal y ofrece una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 412 ppp. La visibilidad es excelente, con contornos nítidos, alto contraste, amplios ángulos de visión y colores muy precisos. La pantalla viene algo saturada de serie, pero el modo natural permite evitar dicha saturación y ajustar la temperatura de color mediante el balance de blancos. El brillo del Samsung Galaxy S21 es muy alto, lo que facilita su uso en exteriores. El brillo mínimo es muy bajo, aunque puede resultar molesto en completa oscuridad con fondos claros. El brillo automático funciona de manera precisa y el panel se ilumina uniformemente. Así que la familia del Samsung Galaxy S21 cuenta con el procesador Exynos 2100, una evolución respecto al Exynos 990 de la generación anterior del S21. Ofrece mayor velocidad de procesamiento, menor consumo, más potencia para la GPU y mayor fluidez en el sistema y las animaciones de One UI. En nuestra experiencia, el teléfono es muy potente, con un rendimiento rápido en todo momento, sin retrasos, notable en la multitarea y con un alto nivel gráfico en los juegos, mi gente, para esos que les gustan los videojuegos. Por otro lado, el Galaxy S21 tiene 8 GB de RAM, DDR5 y opciones de almacenamiento de 128, 256 GB, UFS 3.1, sin posibilidad de expansión mediante la tarjeta CD. Aunque el almacenamiento es suficiente para la mayoría, la eliminación de la tarjeta CD cuando Samsung solía incluirla en su gama Premium no nos parece adecuada. Sin embargo, durante este análisis nos echamos de menos la expansión CD, aunque ya en la mayoría de dispositivos nuevos, ya esto casi, o sea, al traer mucho almacenamiento, ya la memoria MicroCD está siendo descartada. Por otro lado, el Samsung Galaxy S21 cuenta con una batería de 4000 mAh que ofrece un rendimiento sólido para el uso diario. No tendrás que preocuparte de que el móvil se quede sin batería antes de terminar el día, a menos que se use intensivamente para juegos, ya que el procesador a máximo rendimiento y la pantalla pueden consumir bastante energía. El consumo energético en reposo y con la pantalla apagada está muy optimizado. Samsung ha mejorado significativamente este aspecto en comparación con modelos anteriores. Sin embargo, hay una diferencia notable entre usar la tasa de refresco adaptable y mantenerla desconectada. Con la tasa adaptable, el consumo puede aumentar alrededor de un 15 a un 20%. Esto es especialmente notable en juegos. Si no se juegan títulos con alta carga gráfica, el consumo no es tan pronunciado. A 120 Hz, hemos obtenido una media de 5 horas de pantalla con la tasa de frecuencia fija a 60 Hz. Hemos llegado a las 7 u 8 horas sin demasiados problemas. Por otro lado, la capacidad de captura multimedia del Samsung Galaxy S21 destaca por sus propios méritos. Desde el prominente módulo trasero de cámara hasta las numerosas funciones que integra la aplicación fotográfica. La calidad general es muy alta, aunque el procesado de detalles puede mejorar, incluso con abundante luz. En términos técnicos, la cámara del Samsung Galaxy S21 ofrece las siguientes características. Un sensor principal de 12 megapíxeles, sensor gran angular de 12 megapíxeles, telephoto de 64 megapíxeles y la cámara frontal de 10 megapíxeles. Así que en resumen el Samsung Galaxy S21 combina potencia, diseño compacto y una experiencia de usuario fluida, manteniéndose como una opción competitiva y atractiva para quienes buscan un smartphone de alta calidad. Y este dispositivo lo pueden conseguir por un precio de 230 a 270 dólares en la plataforma de Alice Express. Así que eso sería todo lo que tenemos por ofrecer acerca de este grandioso dispositivo que sigue dando batalla. Y recuerden que si sumamos por el canal me apoyarían bastante suscribiéndose, dejando su like y comentando. Y ahora sí, nos vemos en un próximo videito. Bye bye.